A simple vista, parece un día tranquilo en Bogotá, como los que se vivían en la capital del país antes de la pandemia. Pero desafortunadamente, en el aire ronda un virus que ha dejado más de 63.000 muertes en Colombia. Sí, el COVID-19. Este virus cambió drásticamente la vida que se llevaba anteriormente en el país, como fiestas, reuniones, conciertos, eventos deportivos y encuentros religiosos como la Semana Santa. En este informe le contamos cómo se está viviendo la Semana Santa en plena pandemia. La Semana Santa se ha venido celebrando desde el siglo II después de Cristo. Esta celebración se organizó como la conmemoración del trigo sagrado, la pasión, la sepultura y la resurrección del Señor. El nuevo calendario litúrgico instituyó la Semana Santa destinada a recordar la pasión de Cristo, a partir de su ingreso a Jerusalén. Por el lado de Colombia, el historial de esta semana se lleva celebrando desde hace varios siglos, aproximadamente desde el siglo XVI, convirtiéndose en la semana más importante del año. Pero desde la llegada del COVID-19, el país canceló todo tipo de reuniones y procesiones en el país. A causa de las normas impuestas por el gobierno, la Semana Mayor se transformó de la presencialidad a la virtualidad, cambiando totalmente toda la logística que se disponía para esta celebración religiosa. Tanto fue el cambio que, de momento, está prohibido en un recinto religioso dar la paz, recibir la hostia del Padre y el uso de las bolsas para ofrendas. Pero esto no significa que la fe del feligrese haya cambiado. Mientras estaba en confinamiento, varias iglesias aprovecharon la tecnología para realizar sus cultos religiosos, logrando más fieles de los que tenía antes de la pandemia. Ahora bien, la nueva normalidad trae muchas cosas nuevas para las iglesias, como un aforo establecido, distanciamiento de dos metros y la limpieza de las bancas cada vez que se termine un evento religioso. Además, se pueden usar otros mecanismos para incentivar la Semana Santa en casa. Desde luego que con mucha cautela estamos regresando a la normalidad, o a la nueva normalidad, si se quiere. Por ejemplo, ahora en Semana Santa tenemos algunos programas con parroquias distantes de Bogotá. Reúnen a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que nosotros, desde la universidad, podamos acompañarlos, hacer piezas gráficas, piezas audiovisuales, y podamos hacerles sentir la Semana Santa en los hogares. Aunque hay personas que se han acoplado a la virtualidad, algunos no se han logrado enlazar con este método, porque aseguran que en estas fechas lo importante es compartir la fe con el otro, y no por medio de una pantalla. En mi casa son muy católicos, entonces siempre sintonizaban al Papa cuando da el sermón directamente desde el Vaticano en los canales. Gracias a eso se realizó la Semana Santa, y pues se compró todos los rituales que usualmente se hacen en Semana Santa, el ramo, y se dio la bendición del Papa. Entonces fue básicamente lo mismo, pero muy diferente, ya que, digamos, el aforo de las personas da como una energía más amena. Asistir a las iglesias ahora ha sido como poder otra vez en sí conectarse con la religión, conectarse con Cristo, porque pues asistir acá es como profundizar más, como volver a algo que uno después de todo le hace falta. Actualmente, todas las iglesias del país tienen que velar por el cuidado de sus visitantes en esta Semana Santa, para que no sean cerradas o para que no se conviertan en un foco de contagio, porque ni la casa de Dios está exenta del coronavirus. La entrada en la catedral estamos muy pendientes, que se desinfecten las manos, que se guarde el distanciamiento, que se use el tapabocas debidamente, que no se junten las personas, que guarden su distanciamiento, si vienen en grupo también, velar porque guarden su distancia. Es por eso que los colaboradores como Diana ayudan a las iglesias para que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad en el recinto durante un evento religioso, porque el virus no distingue raza, sexo ni religión. Así que la recomendación es seguir todos los protocolos que han sido decretados por las autoridades en esta Semana Mayor. Esta es una oportunidad que Dios nos da también, ¿no?, para ser mejores. Y en este tiempo de cuaresma, ni se diga, pues realmente es un llamado a la conversión, ¿no?, que podamos recibir la Pascua espiritualmente, que no nos descuidemos que ahí donde estamos Dios está, porque Él está en todas partes, está en nuestro corazón y nos puede ayudar a ser mejores.